¿Y qué viste y qué sentís después del partido? Yo pienso que se jugaron dos tiempos totalmente diferentes, ¿no? En el primer tiempo no hubo tanto de parte de Peñarol como de Deportivo Maldonado, grandes incidencias. Creo que los dos goles fueron dos goles de otro partido y de grandes jugadores, ¿no? Sí. Yo creo que cualquiera, tanto el Pato, el gol del empate del Pato y el gol de... Perdón, que me olvido de... ¿De Cantera? De Cantera. Son dos goles de otro partido. Le pegaron de fuera al área, la clavaron al lado del palo y son los dos goles, ¿no? Bueno, entonces, en el segundo tiempo, Peñarol empieza, aguanta hasta los 15 minutos, esperando que algo cambiara, cuando vio que la cosa no seguía por los mismos caminos, y bueno, justo a los que teóricamente van a jugar el martes y que son la base del equipo que Peñarol va a presentar en la Copa, ¿no? 30 minutos, que si bien no se reflejó tanto en el marcador, porque me parece que, es decir, no hay duda de que... En primer lugar, Peñarol demuestra hoy una vez más que tiene que jugar con nombre arriba y lamentablemente, lo digo por el mismo, no sé qué le pasa, ¿ven? Desconocido. No sé qué le pasa porque, digo, yo lo... Me acordás bien cuando estaba con nosotros... Vos lo trajiste a Peñarol, me acuerdo la primera vez. Exactamente, sí, sí, por eso te digo, yo lo subí de inferiores, y digo, y es otro Abel, sin rapidez, sin ese sprint que él tenía corto dentro del área para definir, no sé realmente, pero no hay duda de que hay alguien que hoy por hoy puede hacer algo en circunstancias difíciles para Peñarol, ¿sabes? No tengo dudas y tiene que jugar solo. O sea, lamentablemente tiene que jugar con 9. Peñarol es lo que hicieron en el primer tiempo, que tanto me encantó y la combinación, el Pato con Aguirre Garay, hicieron un picnic por la banda derecha, lastimosamente no hubo posibilidad de gol, pero por esa banda hicieron un destrozo y no se pudo completar en goles, pero digo, ese tarde me gustó porque hacía tiempo que no veía lo que siempre hablábamos, el tema de que es necesario formar esas... por bandas que tienen que jugar las triangulaciones, uno va y el otro se larga el ataque, y eso es el primer tiempo, Peñarol me gustó mucho por el lado derecho, tuvo muchas oportunidades, y en el segundo tiempo, Peñarol cuando hace el gol, baja la revolución, evidentemente, ¿no? Es decir, baja y digo, bueno, está, vamos a tocar la pelota, había gente que, evidentemente, ya estaba en aguantar el partido, la velocidad de la Quintana, que podía hacer algo, pero formó una defensa con vuelo, ya un hombre grande ya no le dio la posibilidad a Deportivo Maldonado y que pudieran ganar alguna pelota aérea, ¿no? Entonces, Peñarol lo que hace para mí es cerrar el partido y no hubo grandes oportunidades de Deportivo Maldonado para decir que lo complicó a Peñarol. En lo bueno de todo esto, le vuelve a sacar cinco puntos a la General, lo complica no solamente en los cinco puntos, me parece que lo complica en otras cosas que deben ser internas del club, el funcionamiento, el técnico, todo ese tipo de cosas que ya lo vimos el año pasado, ¿no? Claro. Ya lo vivió el año pasado y que en esto del fútbol no hay vuelta. Es decir, cuando un grande anda bien, lo que decía es que el otro ande mal para que tenga problemas. Esto no es por menospreciar a nadie, sino que es la ley de nuestro fútbol. Cuando uno anda bien, debe decir que el otro ande mal. Eso es en el hincha, en el ambiente, y eso le va a crear, me parece, problemas a la General, que lógicamente Peñarol, no jugando un excepcional campeonato, cinco puntos factables y seguir ahí arriba, sobre todo, ¿no? Sí. Le va a dar la posibilidad de atender los campeonatos internacionales, como nosotros decíamos, de que es muy importante para un cuadro grande los campeonatos internacionales, ¿no? Eduardo, ¿y qué esperás para el partido del martes? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, yo de acuerdo a lo que vi hoy, es decir, en primer lugar, vuelve a ser un equipo que le llevan poco, que se me gustó, porque está en control, yo lo que quiero, te acuerdas que yo siempre te decía, quiero saber el equipo español de memoria, y fundamentalmente, ¿a qué vamos a jugar? Y hoy, yo tengo una línea de cuatro, ¿no? Que, que, lastimosamente, bueno, tenemos tres jugadores de los cuales van a jugar dos, pero digo, Coelho es un gran jugador, evidentemente, este, y menos como todos sabemos, tiene que levantar, pero ya tenemos una línea, una línea de cuatro, yo no sé si va a jugar el Vasco en los mil medios sentidos. No, no, van a jugar Milán, por Milán, por derecha, y Valentín Rodríguez, perdón, Lucas Hernández, por izquierda. O Lucas, ah, yo no sé si no veo a Valentín jugando un poco medio de, medio campista por izquierda, ¿no? Es así. Medio fuera de afuera. Es así. Es así. Porque, con pierna izquierda, no, no sé, este, si Valentín no puede dar una mano ahí, y este, y fundamentalmente, aprovechar, bueno, el buen momento que, que está teniendo Arezzo, para, para poder concretar, este, ante un River, que, que es un equipo, trabajado, que ya viene con, 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 un técnico que ya ha trabajado en el club, este, durante tiempo, y que, saben que está todo o nada, ¿no? Es decir, es totalmente diferente, a lo que se jugaba antes, a nivel de vuelta, saben que este partido era todo o nada, y bueno, esperar, porque, la verdad que hoy, este, sin ser nada de los jueves, sin ser un partido extraordinario, por lo menos vino, un Peñarol que no pasó sus horas, en ningún momento pasó sus horas en el partido, ya te digo, el, el gol que, 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 que toma Peñarol, es un tiro a Salaria, que bueno, lamentablemente, entró contra el palo, como entró, el del Pato también, este, lastimosamente se lesionó, pero digo, son dos, dos, dos goles, por fuera de lo que fue el primer tiempo, y después Peñarol, en ningún momento me parece que, que pasó sus obras, y que Deportivo Maldonado, cuando vio que no podía entrarle, empezó a tirar centro, que Teago, por suerte respondió muy bien, y tuvo que escogar, ¿no? Eduardo, te agradecemos la participación, hoy domingo de noche, nos reencontramos la semana que viene, ya sabiendo que pasó en, en la Sudamericana, y con el nuevo partido, Peñarol recibe a Montevideo City Torque, el domingo, ¿no? El domingo en el campeón del siglo. ¿El sábado o domingo? El sábado Torque, el sábado Torque, después tiene que jugar nuevamente con River, y, y después juega nuevamente con River Eduardo, y después con Liverpool de visita recién, y ese va a ser el partido que no tiene Arezzo. O sea, porque digo, justamente, un buen momento, ¿no? Porque City viene de, de no tener una buena actuación, Liverpool pierde un partido increíble con la luz, entonces son momentos importantes, donde vos podés pegar un buen, un buen zarpazo para poder hacer puntos, y que, este, realmente puedan servir para, para el campeonato de apertura, tiene eso, lo que hablamos la otra vez, la apertura es importante porque, ya te dejas plasificado y tranquilo para el resto de la temporada, le pasa la responsabilidad a otro, y qué responsabilidad, ¿no? Porque, ya la gente ya empieza a estar nerviosa, ya empieza a gritar, ya los dirigentes están nerviosos, ya empezamos a ver, todo el mundo tiene ya, el técnico ese que tiene que ir, ya le pasó el año pasado con Dominguez, ¿no? También, y hay que ver los técnicos que hay disponibles, si quieren o no, porque el año pasado, este, cuando fueron a buscar a, a algún otro técnico, no, no agarró por, por, por diferentes motivos, así que, vamos a ver, yo creo que, que por lo menos, yo tengo hoy, como base de lo que yo te hablaba, es que, tengo un equipo, un sistema base, un sistema base, y, y fundamentalmente, un equipo que más o menos, con más o menos, este, variante, pero, lo puedo tomar de memoria, juega el Vasco, bueno, juega Pedro o Milán, y ya está, pero, el resto ya lo, entonces, eso es lo que va creando, en, en, en los equipos, va creando, esa tranquilidad, y ese conocerse, para lo que viene, ¿no? Así que bueno, gracias Eduardo, abrazo, que pasen bien, gracias, abrazo, pasó Eduardo Pereira, con su análisis, de lo que vía, como, como venía, como veía a Peñarol, ahora si lo puede,